Hola, buen día. Yo soy Karla y hoy les vamos a mostrar nuestro huerto urbano. Bueno, acá ya estamos comenzando, estamos limpiando, acomodando y haciéndolo ver bonito. Bueno, les voy a enseñar las papas. Acá utilizamos el método de bancales, como pueden ver, a ver si las encuentro. Acá hay una papa enterrada, no se nota porque, bueno, está totalmente tapada. A ver si... Acá hay una. Ya están sacando sus primeros brotes. Y acá están prácticamente todas las papas. Acá nosotros vamos a usar el método Rundtown, que consiste más o menos en plantar las papas como están ahora. Y a medida que vayan creciendo, seguir poniéndoles más papas de hojas, fardo o, bueno, un manto para ellas. Entonces, cuando vos quieras cosecharlas, que la planta en sí ya murió, vas a tener todas las papas a mano. Porque van a estar todas entre medio de las hojas o el manto. En este otro bancal hemos puesto las lechuguitas. Están chiquititas. A ver si enfoca. Ahí están. Son todas pequeñas. Y bueno, espero que puedan crecer bien. Acá tenemos el bancal jungla. Es como el que les mostré en la sección quinta. Y bueno, prácticamente, obviamente, como ya les dije. Juntamos varias semillas de distintas plantitas. Y las empezamos a tirar así nomás. Sin elegir dónde ni cómo. Solo las tiramos. Y ahora empezaron a brotar. Así se vería el próximo de acá. Acá hay lechuguitas, acelgas, cebollas, rabanitos, zanahorias. Hay de todo. Y después hay, bueno, hay que transplantarlas. Para que vuelvan a crecer, para que crezcan más grandes. Y bueno, después, cuando terminemos de sacar todas estas plantitas de acá, vamos a volver a hacer lo mismo. Y bueno, así es como iría yendo. Acá tenemos otro bancal más pequeño, que tiene tirabeques. Y bueno, atrás hay plantados, como se llama, alberjas. Pero creo que todavía no han nacido bien. Bueno, y ahí están estos, acá están re grandes. En este bancal hay una mezcla de plantas de huerta. Hay aromáticas y flores. Acá tenemos una acelga, que está realmente hermosa, gigante. Un boldo de jardín, creo que es. Una lechuguita pequeña. Pensamiento. Acá hay una cebolla. Hay una mini menta, que está tratando de brotar. Espero que lo logre. Ahí es poco. Un repollo morado, que está enorme. Un perejil. Ahí atrás hay más acelguitas. Acá hay otro boldo. Bueno, acá hay un... Creo que es un rabanito, que ya está dando flor. Si no, un repollo. Ahí atrás hay una lechuga, que está... Ya está podada al 70%. Es para que pueda dar flor. Y bueno. Bastante rica. Ya la probamos. Ahí hay otra acelguita. Y bueno. Ahí hay una papa ya media grandecita. Así se van a hacer las que están allá. Y bueno. Acá hay flores que son... Pensamientos. O violas y violitas. Y... Y eso. Acá tenemos unas habas. Que están bastante... Grandes. Y en este bancal también hay más habas. Violetas y blancas. Y cebolla. Acá hay una menta, que la pusimos hace poco. Junto con el orégano. Que está... Acá. Las pusimos a las dos al mismo día. Acá tenemos ajos. Que ya... Están así. Les falta todavía. Y bueno. Ahí hay otro. Y plantitas de jardín. Acá les voy a mostrar unos mini invernaderos. Invernaderos. Que pudimos hacer. Y ya están así de grandes. Al ponerlos en estas bandejitas con tapa. Una vez que las regás. El agua ya no... Sale. Lo que significa que va a estar almacenada ahí. Y las plantas van a poder crecer mucho más rápido. Es un invernadero prácticamente. Hicimos dos. Las dos son lechugas de distintos sabores. Estas está así media sequita. Hay que regarla otra vez. Porque esta bandejita se había roto. Así que bueno. La vamos a... A regar. Y tal vez le pongamos cinta ahí. Para que... El agua pueda quedarse adentro. Y no se salga. Acá tenemos una ruda hembra. Y acá hay una ruda macho. Esto es un jazmín del cielo celeste. Que está brotando ya. Sacando hojitas nuevas. Está muy lindo. Acá tenemos arelí dobles. Media moradita. Fucsia. Blanca y rosita pálido. Esta es una rosa que teníamos en otro lugar. Que estaba muy grande. Llena de rosas y todo. Con el tiempo se fue secando. Y bueno. Queda esta parte. La trastantamos. Y está así de grande ya. Acá tenemos espinacas. Hay cuatro. No les agrada mucho el estar muy pegaditas. Por ejemplo una cada así. No les gusta estar muy pegaditas. Por eso están bien separadas. Y rabanitos aquí. Y ahí hay otro. Acá hay un trébol gordos. Un manto de virgen. Y un conejito. Acá hay otro manto de virgen. Pero está mucho más grande. Bastante más grande. Y ahí hay un rayito de sol. Acá hay otra plantita. Que es una crasa. Que la verdad no tengo idea el nombre. Que ha sacado muchas flores. Y está verdaderamente enorme. Y hermosa. Muy bonita. Bueno. Esta es la sección de cactus de mi hermana. Tiene una gran variedad. Y sigue aún. Pero hasta aquí voy a hacer el video. Espero que les haya gustado. No olviden comentar. Dejar su like. Y suscribirse. Y obviamente activar la campanita. Para que sus videos. Para que yo te les avise cuando subo videos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.